Tres patadas y un puñetazo sobre Cristian Martinoli, según palabras de Luis García, quien también fue mutundido por la hija de Miguel Herrera, fueron las gotas que derramaron el vaso para que los dueños del fútbol mexicano decidieran cesar al piojo como técnico del tri. La agresión sobre los comentaristas de TV Azteca, aunado a una colección de equivocaciones, pusieron a Miguel Herrera fuera de la selección nacional. El fracaso de la Copa América, la inoperancia del tri en la Copa Oro, que llegó hasta la final luego de varios fallos arbitrales a favor de México, una sobreexposición en los medios, mensajes negativos a través del Twitter, rompimiento con periodistas que cubren la fuente y el altercado con Martinoli, pusieron al piojo en el ojo del huracán y con una fuerte corriente de directivos pidiendo su destitución. A Herrera le tocó estar en medio de un cambio de mandos, tanto en la presidencia como en la Comisión de Selecciones Nacionales, pues Justino Compeán está a unas horas de dejar su cargo como titular de la Federación Mexicana de Fútbol en manos de Decio de María, lo cual también llevaría a la baja de Héctor González Iñárritu. En medio del caos que ha generado este vacío de poder, el timoné logró cumplir con uno de los objetivos que le habían pedido, ganar la Copa Oro, pero el tema de su carácter y los exabruptos que ha vivido, tienen a los hombres de pantalón largo francamente disgustados, ya que no les agrada la imagen que se está proyectando del tri y ahora con su ex técnico. Desde la semana pasada, cuando parecía que México podría quedar fuera de la final, promotores y directivos pusieron sobre la mesa de De María nombres como los de Pedro Caxiña, Gustavo Matosas, Pablo Bento y Carlos Queiroz, además de Ricardo Ferretti, quien es del gusto del directivo. Herrera se marcha del tri tras haber asumido el cargo en octubre de 2013 para preparar el repechaje contra Nueva Zelanda por el boleto al Mundial de Brasil 2014. Desde entonces a la fecha, el Piojo tuvo un balance de 19 triunfos, 11 empates y 7 derrotas en 37 partidos dirigidos. Incluso se manejó la versión de que Herrera se sabía fuera de la selección y por eso se enganchó con Martinoli, puesto que ya estaba advertido, si agredía al comentarista iba a poner punto final a su participación en el tri. Recuerda que puedes seguirme en arroba hortatac.